Hace ya un par de años en este canal, hablamos sobre las carreteras más embrujadas de México, video que sigue estando disponible para quien aún no lo haya visto y le interese hacerlo. Sin embargo, creemos que ha llegado el momento de actualizar este tema, pero ahora con un toque distinto, pues hay historias aterradoras y sobrenaturales acerca de muchos caminos y carreteras que se encuentran distribuidas alrededor del mundo. Así que pónganse cómodos y apaguen la luz, porque estas son algunas de las carreteras más embrujadas que existen. Antes de comenzar, te recordamos que subimos nuevo video cada martes, jueves y domingo, así que suscríbete y activa la campanita, y sea así un habitante más de este mundo creepy. ¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saludo a su amigo Nightcrawler y su amigo Maskedman, y aquí comenzamos. 1. West Milford, Nueva Jersey Ubicada en West Milford, Nueva Jersey, se trata de la que es considerada como una de las más aterradoras carreteras en todo el país. Su fama se debe a la increíble cantidad de historias que cuentan aquellos lo suficientemente valientes como para llegar a transitarla, en especial por las noches. Una de las razones principales por las que el camino es tan temido es por el hecho de que a su alrededor no hay prácticamente nada. Es decir, la autopista no conecta con otras ni pasa cerca de alguna zona con casas o al menos alguna granja solitaria. Son 16 kilómetros de asfalto que atraviesan un intimidante bosque y nada más. Entre las leyendas urbanas del sitio se encuentra la aparición de un ente conocido como el Chico del Puente. Esta entidad hace su presencia, como su nombre lo indica, en uno de los puentes cercanos a la conocida como la Curva del Muerto, en donde el niño supuestamente se ahogó tiempo atrás al caer del mismo puente. Se cuenta que si una persona lanza una moneda desde el mismo, ésta saldrá disparada de vuelta hacia arriba, obra del pequeño fantasma. También hay versiones en las que se dice que si la persona se asoma por demasiado tiempo, ésta será arrastrada por el espíritu hacia el agua, desapareciendo para siempre. Además de esto, también existen historias sobre apariciones de autos fantasma, de criaturas deformes o incluso de cultos extraños que se reúnen por la madrugada en medio de la autopista. Sin embargo, de todas ellas, la más aterradora por lejos es aquella leyenda de que algunos asesinos seriales usaban los bosques aledaños para esconder los cuerpos de sus víctimas. Algo que fue tan solo un rumor hasta el año 1983, cuando un ciclista se encontró con el cuerpo en descomposición de Daniel Debner, un criminal local que estaba involucrado en actividades de la mafia. Sin embargo, su deceso no tuvo relación con esto, ya que tres años después, las autoridades por fin capturaron a su asesino, Richard Kuklinski, The Iceman, quien había intentado congelar el cuerpo de Daniel antes de abandonarlo en el bosque, con la intención de que las autoridades se confundieran sobre su fecha de muerte, algo que finalmente no funcionó y le dio su peculiar apodo. Sin duda, una carretera aterradora, ya sea que creas en lo paranormal o no. ¿Y tú, ¿te atreverías a recorrerla? La desviación de Stuxbridge es una carretera que se encuentra en el norte de Inglaterra. Se dice que este camino está embrujado, y no solo eso, sino que es una de las carreteras más embrujadas del mundo. Muchas personas son las que aseguran haber experimentado extraños sucesos en ese lugar. El camino es parte de la ruta A616, número que ya de por sí tiene una fama no muy positiva. Esa mala fama ha llevado a muchos a ponerle el apodo de El Camino Asesino. La carretera se inauguró en mayo de 1988, por lo que no se trata de un camino muy antiguo. Sin embargo, casi desde el momento en que comenzó a utilizarse, el tramo ganó notoriedad debido a una serie de muertes que comenzaron a ocurrir ahí, accidentes de carretera, donde de una u otra forma se involucraban avistamientos paranormales. Lo más extraño es que estos acontecimientos sobrenaturales no comenzaron tras su construcción, sino desde mucho tiempo antes. Muchos opinan que la carretera fue construida en un lugar que por alguna razón estaba ya maldito. Muchos trabajadores e incluso hasta algunos agentes de policía informaron sobre sucesos extraños y avistamientos durante la construcción de este camino. Ellos decían ver a un monje fantasmal aparecer y desvanecerse repentinamente. Pero este extraño ente no es la única aparición frecuente en este tramo carretero, pues se dice que ha habido muchos avistamientos de diversos fantasmas. Se ha visto a una mujer llorando a la orilla del camino, autos fantasma que desaparecen de un momento a otro, y hasta a niños corriendo alrededor de una torre eléctrica, cantando rondas infantiles, para luego simplemente desvanecerse. La carretera M6, también conocida como la columna vertebral de Gran Bretaña, es la autopista más larga del Reino Unido y una de las más transitadas también. Pero curiosamente, la fama de esta carretera no se debe solo a su importancia comercial y de infraestructura, sino también a las historias sobre sucesos paranormales que día tras día se reportan sobre este sitio. Esta autopista ha sido llamada por la gente y los medios como la carretera más embrujada del Reino Unido, y no es para menos, pues entre las apariciones más frecuentes que se pueden encontrar por este camino están las siguientes. Soldados romanos marchando por el asfalto, camiones fantasmas conducidos por el carril contrario, y tal vez uno de los más aterradores, una mujer muy angustiada que pide a Benton y que se dice es la culpable de provocar miles de muertes. Pues cuando esta revela su verdadera naturaleza, los conductores que se atrevieron a llevarla terminan saliendo por el camino y volcándose, o simplemente muriendo de un paro cardíaco provocado por el terrible terror de aquella aparición fantasmal. Esta autopista fue inaugurada el 5 de diciembre del año 1958, y desde entonces se han registrado más avistamientos paranormales que en cualquier otra ruta del país. La carretera sin nombre se encuentra en Annandale, un suburbio del oeste de Sydney, Australia. Los lugareños afirman que hay algo inexplicablemente malo que habita en el viaducto y en el parque circundante de este camino, y que es particularmente notorio durante la noche. Algunos dicen que se puede sentir una presencia misteriosa en el lugar, otros cuentan historias de cómo el comportamiento de los niños pequeños y también de los animales que visitan el área, se vuelve extraño, errático y a veces hasta agresivo. Se trata de una carretera estrecha y cubierta de maleza que corre junto a un viaducto de tren ligero. Varios investigadores paranormales han visitado este lugar en busca de evidencias de fenómenos sobrenaturales. Se dice que al visitar el sitio, las personas comienzan a sentirse abrumadas por el miedo, la ansiedad y el presentimiento de ser observadas, así como sintiéndose incapaces de respirar, muchos incluso han escuchado pasos y percibido olores extraños. Se dice que el origen de la actividad paranormal de este lugar se debe principalmente a los múltiples asesinatos y otros crímenes atroces que han tenido lugar ahí, pues se cree que la carretera sin nombre está repleta de cuerpos enterrados que aún no han sido descubiertos y que las almas de estos no han encontrado el descanso eterno. En la esquina noroeste de las Cataratas del Niágara, en Canadá, se encuentra un camino que atraviesa un famoso y espeluznante lugar conocido como el Túnel de los Gritos. La leyenda dice que si te detienes justo en el medio de este túnel que corre debajo de unas líneas de ferrocarril abandonadas y enciendes un fósforo, éste se apagará de forma repentina, a pesar de que ahí no haya ninguna corriente de viento. Entonces resonará de forma ensordecedora el grito de una mujer, más específicamente el de una niña. Esta es una estructura oscura imponente y por la noche se transforma en un portal negro que crearía ansiedad en cualquiera que desaparezca en la oscuridad. Pero, ¿de dónde surge este miedo y la leyenda que involucra el fósforo? Pues bien, una de las versiones de la leyenda cuenta que en una fría noche, el hogar de una joven se incendió y ésta tuvo que salir huyendo del sitio con sus prendas todavía envueltas en llamas. Finalmente logró llegar al túnel donde cayó al suelo, víctima de las terribles quemaduras en todo su cuerpo. Otra versión, un tanto más oscura, relata que la chica en realidad fue agredida sexualmente por su propio padre, quien después la quemó en el túnel, con la intención de ocultar así las pruebas de su terrible acto. Sin importar cuál sea la versión, se trata de un lugar emblemático, el cual pocas personas se atreven a cruzar. ¿Qué te parecieron las historias de estas carreteras? Deja un like y comparte este video si te gustaría ver más entregas de este tema. Y si tú también tienes una historia relacionada, no dudes en dejarla aquí abajo en los comentarios, pues ésta podría aparecer en el siguiente video. Como siempre agradecemos a quienes se toman el tiempo para enviarnos sus dibujos y fanarts. Recuerda que si tú quieres enviar el tuyo, lo puedes hacer a través de cualquiera de las redes sociales. Todos los enlaces los encuentras en la descripción de este y de todos nuestros videos. A mí me encuentras, dato en Twitter, Instagram y Facebook como arroba kevinmasketman. Y a mí como arroba emanuel-knight. Suscríbete a Mundo Creepy si es que aún no lo has hecho, puedes hacerlo fácilmente dando clic en el botón que aparecerá en la pantalla. Sin más que decirme despido, yo soy Nightcrawler. Y yo soy Masketman, nos vemos después.